Los taekwondistas premiados de la Asociación Academia Superior de Taekwondo que representaron al club de regatas fueron recibidos con todos los honores esta semana. Sí, muy contentos, un logro de la Academia del Profesor De Marchi, de los chicos que trajeron las medallas de estos tres campeones impresionantes, campeonato del mundo, diferentes tipos de medallas, pero además sustentaban una disciplina que, como decía el profesor, hace ocho años empezó en el club y ellos son muy disciplinados, son más de 200, 300, permanentemente practicando y la verdad que hablaban de regatas y se identificaban con regatas, nosotros los sentimos así, pero más allá de ello, también sabemos que el trabajo que hace esta Academia en la juventud, no solo de Corrientes, sino en muchos lugares de la capital y de la provincia, genera muchos chicos, muchos jóvenes, con dos cosas muy importantes, actividad física y valores. Así que yo creo que para mí, como correntino, ese es el gran valor de ellos. Este campeonato simboliza a los que llegaron, a los máximos exponentes, lograr un campeonato deportivamente y del mundo es muy difícil, son años de entrenamiento, hay que tener el talento, se tienen que dar muchas cosas en la preparación y además en el torneo no tiene que haber lesiones, tienen que estar concentrados, analizar los rivales es un logro impresionante. Bueno Laura, recordemos tu premio y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones, mi premio es primer puesto en TUL, categoría femenino, cuarto DAN. También nos consagramos campeón del mundo conjuntamente con Leonardo Cerullo, Marcos Luján subcampeón mundial, los tres, te hablo de la especialidad de TUL. Así que un orgullo, muy contenta por estos logros, veníamos con mucha ansiedad, estábamos muy ansiosos y bueno, abrir el mundial, que me tocó abrir el mundial, perdón, fue algo increíble porque tenía toda la ansiedad encima, todos los nervios, así que cuando pude lograr la medalla dorada en el mundial fue un desahogo increíble conjuntamente con los chicos porque sentimos que habíamos cumplido con la gente de Corrientes porque decíamos, tenemos que hacer algo, tenemos que traer algo para Corrientes porque era un deber nuestro por el apoyo, por el esfuerzo, así que una vez que logramos esto dijimos, bueno, ya pudimos cumplir con ello y ahora seguir por más. ¿El mensaje para tus alumnos del Club de Regatas Corrientes? Bueno, mira, el mensaje es que sepan que se puede, que si yo lo pude lograr, siendo una persona que viene trabajando hace mucho tiempo, teniendo una disciplina de entrenamiento y demás, que ellos también lo pueden lograr. Lo que nosotros fuimos a hacer, más allá de los logros personales, fuimos a abrir un camino para que los chicos que vienen detrás nuestro tengan la experiencia vivida por nosotros y que nosotros les podamos transmitir lo que se puede hacer, lo que se siente estar en ese momento y alivianarle un poquito el camino a ellos porque ellos son quienes en un futuro nos van a representar y estoy segura que lo van a hacer muy bien. Dijeron los chicos regatas, el mejor club de Corrientes ideal país. No, realmente estamos orgullosísimos, hemos tenido unos momentos muy felices durante todo este tiempo y creo que la grandeza de estos chicos no está solamente en las medallas que trajeron, traer oro y plata de un mundial con más de 27 países participando, cuando no se me acuerdo, más de 200 y pico competidores, todos de un altísimo nivel. No es lo que significa, nosotros lo que estamos orgullosos es lo que hacen todos los días, cómo enseñan, cómo entrenan, cómo forman a la gente en la disciplina, en el respeto y creo que ahí son ganadores por goleada más que todas las medallas que han traído y eso es un mérito excepcional del profesor de marcha, porque uno puede enseñar, pero cuando uno es un maestro enseña no solamente la disciplina que sabe, sino de la vida y ellos son, así es de Marchi, así son sus profesores y creo que el éxito de estos chicos corona una labor importantísima que hacen todos los días.